Los moradores y turistas califican como positivo el cambio de adoquín que la municipalidad ejecuta a través de la gerencia de obras públicas en calles de diferentes sectores de la ciudad. Que lindo por el bien de Loja, le agradezco bastante que se preocupen por eso, porque yo camino por todo el país y me alegra cada ciudad que se adelante, que hagan bien por las cosas. Hay cosas que a veces también, buenas y malas también, hay en algunas ciudades también que no se han preocupado mucho. Pero aquí en Loja le veo bastante adelantado, el adoquinado, todo eso me ha dado la vuelta y está muy bien. ¿De dónde nos visita usted? De Quito vengo yo. El ingeniero John Selly, técnico de obras públicas, manifestó que al momento intervienen en la prolongación de la calle París en el sector de San Cayetano y paralelamente en el barrio Jipiro, Paraíso. Esto luego de verificar las intervenciones que necesitan realizarse. Nosotros realizamos como gerencia el mantenimiento del adoquinado en toda la ciudad y al recorrer distintos sitios evidenciamos que existe un deterioro en el adoquín y ahí es donde nosotros procedemos a realizar el mantenimiento. En el sector de San Cayetano se tiene proyectado cambiar el adoquín en un área de 60 metros cuadrados. Luego se continuará con la intervención en otros sitios.